Hoy día nos encontramos con el señor Néstor Raúl Gasca, él es el fiscal de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Portal de Las Palmas. Bienvenido a Palmitveo Colombia y hablemos un poco acerca de esas actividades que se van a realizar allí en El Portal de Las Palmas. Buenas tardes Adriana. A ver, el 19 de este mes celebramos el 19 aniversario de la Fundación del Barrio. Junto con la Administración Municipal, en cabeza de Ritter López Peña, vamos a realizar una serie de actividades desde las 5 y media de la mañana. Arrancamos con una alborada y juegos pilotécnicos. A las 9 de la mañana tenemos una eucaristía con el párroco de Santa Teresita. Ya a las 3 de la tarde iniciamos con los dandis, con Bernelli, que es ampliamente conocido. Tenemos la Casa de la Cultura, nos patrocinó unos artistas, va un grupo de salsa y el almacén de caché nos otorgó los campeones de salsa de la pasada feria municipal. Y terminamos con un grupo de, con un trío de música al recuerdo. ¿Cuántos años cumple el Barrio Portal de Las Palmas? 19 años. ¿Y qué avance ha tenido este barrio en estos años y qué le hace falta? A ver, en esta Administración hemos sido bendecidos. Nosotros carecíamos de luminarias para el polideportivo. El alcalde muy acucioso nos ayudó con ese tema. La señalización era deprimente a nivel de tránsito. Ya el barrio está totalmente señalizado. En este momento estamos tratando con la Administración a ver si el famoso Callejón de Palomino deja de ser el basurero de todos los barrios de ese sector. Y se ha convertido en una escombrera. En este momento estamos adoleciendo por eso. Ya la cuestión de seguridad mejoró ostensiblemente. Y a la espera de que el alcalde nos ayude con ese tema del Callejón de Palomino. ¿Y cuántos habitantes más o menos tiene el portal? En este momento 2.674 habitantes. Ah, bueno, bien contaditos. Tenemos un censo bien hecho. O sea, nosotros a raíz de cuando fuimos elegidos hicimos un censo. Fuimos bastante acuciosos en ese tema. Bueno, entonces por último la invitación para toda la comunidad palmirana para que se vuelquen allí al barrio Portal de Las Palmas para su cumpleaños. Hombre, de verdad los esperamos con los brazos abiertos. Va a ser un evento netamente cultural. Hay espacio para todas las etnias, para todos. Estamos invitando no solamente a los residentes de nuestro barrio, sino a los de sus alrededores y las personas que quieran acompañarnos. Bueno, muchas gracias Néstor por toda esta invitación. No, te agradezco a ti, al doctor Ritter López Peña, al doctor Albert Díaz que nos han ayudado y a la doctora Claudia Salazar de Apoyo Logístico que de verdad nos han dado la mano con este tema.